Hola mis sopitas, en este video quiero mostrarles como preparo una salchimazurcada que se que les va a encantar y es muy fácil de preparar, así que iniciemos de coles. frío de aceite. de aceite. de aceite. de aceite. de aceite. y Y listo mis sopitas, así nos queda la salchimaza arcada No olvides agregarle salsa de tu gusto, un beso, bye bye